Tengo actualización de eso, tenemos actualización de eso, porque le responden a Mondejar y le dicen muchas gracias por sus apuntes, pero lo único que tenemos en común es la C40. Así le dicen. Yo te digo que esa gente no son G2, mírame, fíjate que ni siquiera, lo único que más o menos le había quedado bien había sido ese discurso entre una pila de gente, esa imagen, aunque fue fatal, se les rasgaba la voz, estaba borracho, nervioso, etc., pero era una imagen buena, ¿no?, para su propaganda. La universidad, rodeado de gente, aplaudiendo, pudieron coger siete segundos, literalmente, y ponerlo en el tuit de Presidencia de Cuba. Y a los dos días vienen y le plantan un cartelón de abajo del teléfono en la universidad. O sea, ni eso, nada, todo le sale mal a ese hombre, todo. Esta es un aura, nunca más lo ha dicho. Dios mío, Dios mío de la vida, qué fuerte. Oye, hablando de eso, vamos un momentico al Twitter del directorio a ver eso. Sí, por favor. Está, está, lo puse como screen, pero podemos ir directo al Twitter, que es mucho más fácil, yo creo. Ok, ok, vamos al Twitter en un segundito aquí y lo vemos porque me parece que, como le tocamos para ya ponerlo. Pero, Canel, qué pena me da contigo, baby. Todo te sale mal, mi amor. Todo te sale mal. Sí, para los que a lo mejor no vinieron ayer, se decirle que esto es un nuevo movimiento que se llama el nuevo directorio, que las siglas son ENT, que nos encanta porque ENT, obviamente, en inglés, es final, el fin, basta ya, se acabó. Sí, ya, fue ya. Y nos gusta mucho porque hicieron una acción, una acción que, que, de clandestinaje cívico, pacífico, en la Universidad de La Habana, y retoma este espíritu universitario. Entonces, si vas a las respuestas, tuits y respuestas, algo así, creo que podemos ver... Mira, de hecho, tengo un tuit de hace seis minutos que dice, no desconozco el peligro, no lo busco, pero tampoco lo rehúyo, trato sencillamente de cumplir con mi deber. Antonio Echevarría, Testamento Político, 13 de marzo de 1957. Y eso debe dolerles un montón porque retoma la figura de Echevarría, que fue una figura que nos puede gustar más o menos, o lo que sea, porque tenemos que recordar que el socialismo en Cuba ha sido mayoría desde el año 33, que en Cuba no ha existido, no hubo, perdón, derechas de ningún tipo, y que hemos estado peleando contra los flagelos del socialismo por muchos, 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 muchos años, incluso anterior a 1959. Pero, anyway, José Antonio Echevarría es una persona traicionada por Fidel Castro, un hachenemigo de Fidel Castro, alguien que Fidel Castro, como buen narcisista que fue, como buen sociópata que fue, ¿verdad?, con esa tirada oscura que tenía como personalidad, pues envidiaba profundamente al señor Echevarría por la popularidad y el liderazgo que ejercía en las fuerzas universitarias. Entonces, el hecho era mucho más popular. Entonces, de hecho, el hecho de retomar la figura de Echevarría como una bandera de lucha contra el comunismo, eso tiene que dolerles a ellos un montón. Mucho. Mucho. Quiero recordar, quizás, incluso cuando Alcántara hizo lo de dónde está Meya, que no lo comprendíamos en totalidad. Hay cosas a mí de Alcántara que, obviamente, estoy en desacuerdo, pero que ahora lo comprendo un poquito con más luz. Y es que Meya, sí, fue un comunista y fue una lanza del Partido Comunista de Cuba, construido desde la Unión Soviética por el señor Fabio Grobar, el polaco, que es el que introduce el comunismo en la isla, ¿cierto? Recomiendo el sobe caribeño este libro de César Aguilera, que es muy bueno, sí, pero era un comunista convencido. Y lo matan los comunistas, a Meya. Lo matan los comunistas. Por eso, entonces, cuando retoma Alcántara esta figura, es una especie de echarle el limón sobre la herida. Y creo que sacar Echevarría, Liu, no sé qué opinas tú, que conoces muy bien, me consta, toda esa época de la República la has estudiado, sacar Echevarría y ponérselo como coco, por decirlo así, como, mira, te lo saqué debajo de la tierra, tú que lo mataste, tú que lo asesinaste, tú que lo enterraste, tú que lo transguiversaste, me parece poderoso. Y además que lo enterraste tú, o sea, no solo fue que lo mató, sino que lo enterró como a Fran País. Ahí los líderes reales eran los populares, los que de verdad arrastraron gente hacia el movimiento 26 de julio, fueron José Antonio Echevarría, que tenía el movimiento universitario, y Fran País, que tenía el movimiento de las ciudades organizado, o sea, la clandestinidad en las ciudades la tenía organizada, y las mafias de la universidad, porque eran mafias, andaban armados, se entraban a tiros, o sea, estamos hablando de una época bien convulsa, estaban dirigidos por José Antonio Echevarría. Y en efecto, yo estoy diciendo desde el primer momento que vi esto, es que es un desafío, es un desafío. Es una palabra, me encanta. Muy grande al sistema, al Partido Comunista, a Raúl Castro, que es el que está vivo, a Ramiro Valdés, a toda la... porque al final Canel, y por supuesto a Canel, que se paró ahí hace tres días para hablar, haciéndose el popular, y en menos de 48 horas tenía un cartelazo, diciendo, abajo la dictadura, ¿no? Entonces, por supuesto, hay que ir con cautela, y hay que observar, y apoyar a los movimientos según sus acciones, y según las líneas que tomen. Mientras que la línea sea adecuada, yo la voy a apoyar. Si mañana pasado salen elecciones con la dictadura, voy a decir que no. Exactamente, exactamente, si esto de acciones... Mira, dice Luis Ángela Fonseca Miliu, el nuevo directorio hace mucho que anda por ahí haciendo cosas, lo leímos en su declaración, en su statement, que tenía muchos años trabajando, no lo habíamos visto así, con este nivel de visibilidad, y ojalá sigan así, logren el objetivo. La universidad autónoma, como debe ser, yo amo eso. Lo siento, me mueve el piso. ¿Para qué te voy a decir que no? Si la respuesta es sí. Y dice Epic Battle, dice, Luis y Ana van a hablar del nuevo directorio, estamos hablando de The End, nunca mejor dicho, ¿ok? Pero, 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 también estábamos tocando esto porque el señor Mogena, Mogéjar, como se llame, que es esta claridad comunista que ha penetrado la C40, que ha creado esta secta, pues ellos le contestaron, si buscan un poquito más para abajo, me gustaría porque ellos le dicen, le dicen exactamente así, muchas gracias por sus apuntes y por tomarse su tiempo, señor mío, pero lo único que tenemos en común usted y yo, que es que le guste el sombrero, ¿eh? Vaya, más nada, y además la interpretación de la C40 me da la impresión, y sostenemos, porque es una realidad, es un hecho, es un dado, concreto, la C40 socialista, producto del socialismo que viene del 33, etcétera, etcétera. Sigue siendo una constitución socialista, pero, pero, pero digamos que es mucho más democrática que lo que tenemos y que algunos sectores francos, honestos, leales a la causa, pues todavía creen, consideran que pudiera ser una herramienta legalista, por decirlo así, para el momento, el cambio, la transición. Y que puede ser utilizado desde, desde un marco, para ser marco legal, no para reinstaurarla directamente, sino para cogerla como guía, porque tú no tienes que reinstaurar la constitución para tú, si tienes un gobierno de transición o un grupo de gente, una coalición que se forma a la hora de, de la, de la, de la caída, la dictadura, en ese momento tú dices, todas las fuerzas, vamos a sentarnos acá, vamos entre todos a pensar cómo vamos a hacer esto, ¿verdad? O organizarlo como tal. Y hay una guía en el Acuento por la Democracia que dice, vamos a tomar lo aplicable que hay en, en la constitución del 40, y eso lo ha firmado todo el mundo, desde Rosa María Payá hasta Orlando Gutiérrez, estamos hablando de Ferrer, de todo el mundo, seguramente todo el mundo, dentro y fuera. Nosotras. Entonces, tú dices, se organiza, y no es que reinstaures la constitución del 40, porque si no, un medio país se queda afuera. Es sencillamente, tú coges la organización que tiene de estructura de poder, o sea, de estructura del Estado, y tú dices, ¿cómo se organiza? ¿Qué dicen las elecciones? Ta, 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 ta. La parte que dice que si tú no, que si tienes gobierno de ciudadanía, no puedes votar o participar, sencillamente se obvia. Y dices, no, esto no lo voy a poner, porque no aplica, ¿verdad? No es aplicable en este momento para que sea con todos y para el bien de todos. Como siempre, se enarbola con cada proyecto, ¿verdad? Entonces, el hecho simplemente de que hable de la constitución del 40, para mí, no es excluyente. No excluyo nada porque sencillamente menciona la constitución del 40, Ana. No soy extremista. Los que son extremistas... Sí, exacto. Dicen, si tú no eres C40, pues tú eres comunista. No, no es mi posición al revés. ¿Me explico? Hay mucha gente que nada más le mencionan a la C40 y ya le saltan las alarmas. No es mi caso. No, y ellos mismos han dañado eso. El señor Modelo de Jerez se le ha dañado eso, todos ellos. Que son seguridad del Estado, los sientan en Orlando. Yo me he responsabilizado con lo que estoy diciendo. Como dije, Carlos Manuel es seguridad del Estado. Yo, cuando digo una cosa, ya la pensé demasiado tiempo. O, créanme, créanme, que ya... No, yo los hechos, ahí están los hechos. Es así igual, o sea, es así. Mira, aquí tengo... Disculpa que salí porque yo lo tengo bloqueado, Amón, de Jerez. Y por tanto, que me piensa no lo veis. Ay, sí, bueno, si vas al chat... Ay, yo lo tengo aquí, pero, 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 yo creo que debe estar aquí, porque en Juntas y Revueltas no lo tengo bloqueado. Déjame verlo, claro. Ah, yo creo que... Responde, ahí está, ahí está, está el señor. Está, está, ok, ok. Y le responde, gracias por las notas. Ah, porque le pone aquí... Usted que no sabe ni dónde está parado. Oh, le pone aquí, pues... Un screen. Algo, un screen. Y le dice, gracias por las notas y por tomarse el trabajo de escribirlas. Nuestras acciones hablarán por sí solas. Tenemos un plan de acción detallado. En lo único que coincidimos es en la importancia de la restitución de la Constitución de 1940. Fuera de eso, buena suerte en sus acciones. En sus acciones. Le batearon, lo batearon a Mondejar, mi amor. Ya, ahora, para mí, se ganaron doble punto. Porque lo acaban de batear en público. Le dijeron, no sé qué te entretas tú, me vas a decir qué te entretas. Yo te entretas y dijeron, mira, muchas gracias por su... Eso me... No tenemos nada que ver. ¿Sabe Dios lo que...? ¿Le explico lo que le dice? Míralo aquí para que... Ah, míralo ahí. Aquí lo que compartan, compartan. Es lo siguiente. Estos o tienen un desconocimiento muy grande de cómo se formó Cuba o cualquier país que existe ahora sobre nuestros héroes, sobre nuestro pensamiento fundador, o están tratando de divulgar una historia falsa de Cuba como Batista y los Castro. ¿Por qué? Porque ellos... Él señala aquí que ellos ponen, pero sin olvidar que solo con acciones concretas de clandestinidad activa, no violenta... Claro que es lo que se ha promovido, clandestinaje no violento. Ache, amén. Luz para clandestinos. Entonces ellos, Mondejar le critica eso y le pone, esto contradice todo el soporte histórico que usan. La lucha clandestina pacífica no tiene ningún sentido porque percibe el mismo objetivo que la lucha pacífica pública. No, es muy diferente. No, mira clandestinos, que hay que hablar de clandestinos en el 2020 y todo lo que sucedió después. Porque en algún momento hoy hay que hacer una cronología de los hechos. Alguien tiene que dedicarse. Nosotros no podemos porque no tenemos tiempo, pero alguien debería dedicarse, o alguien honesto, imparcial en un sentido, o justo, más que imparcial, y poner cronología de los hechos para ver las cosas como han sucedido. Porque estas cosas no son de ayer ni para ahorita. No, y además las acciones clandestinas no violentas son altamente efectivas, son altamente inspiradoras. Espérate, 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 déjame, porque mira cómo son las cosas. Que yo anoche estaba leyendo, ¿sabes?, hasta dormir y tal, y estaba leyendo una cosa de teología. Yo estudié teología y me gusta mucho. Y estaba leyendo un estudio bíblico sobre la parte donde Jesucristo de Nazaret habla de la otra mejilla, ¿verdad? Que dice, si el enemigo te da una, por la otra mejilla, si eso, si te quita la túnica, dale la capa, y si te obliga a caminar una mejilla, camina dos. Ese versículo específico es la primera lucha no violenta. ¿Por qué? Porque en realidad no significa lo que se nos ha hecho creer, que es que tú tienes que aguantarle a todo el mundo, al represor, lo que tú quieras. No. La mejilla significaba que antes te daban con la mano derecha, que era la impura, por la cara. O sea, si tú al opresor que te iba a dar por la cara, ¿verdad?, le ponías la izquierda, no tenías forma de darte. La casi, espérate, que esto es interesante, tiene que ver con Cuba, no me estoy yendo. El tema de la túnica, en ese versículo tan iluminador, es que tú, cuando tú eras muy pobre, muy pobre, tú no tenías más nada que dar que no fuera tu ropa. Tú pedías dinero para comer y tú dabas tu ropa, la que tenías arriba, pero no lo que tenías abajo, la ropa interior, ¿verdad? Entonces decías, si alguien viene a hacer usura contigo, o sea, a cobrarte más de lo que debe ser, a no darte un pedazo de pan que debería darte, tú te quedas desnudo, quédate desnudo y entonces avergüenzas al que te está oprimiendo, al que está haciendo un gusto contigo. Y lo mismo pasaba con el soldado. El soldado de Galilea o de Jerusalén tenía derecho a que si él tenía una carga muy pesada a cualquier civil, le daba el peso que tenía y por una milla tenía que cargarle ese peso. Entonces Jesús de Nazaret decía, no, tú coges el peso y caminas dos millas. Entonces, ¿qué pasaba? Que al soldado, si se pasaba de la milla, de una milla, lo castigaban a él. Y tú seguías con la mochila para que castigaran al soldado. O sea, con esto quiero decir que la lucha no violenta ha sido extremadamente efectiva desde los tiempos bíblicos de Jesús de Nazaret. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y por tanto, es poderosísima. Y ayer estaba estudiando sobre eso y yo me decía, oh my God, wow. Es como cuando se sentó esta mujer y yo me siento aquí, le doy la angosta a mis hijos y yo no tengo dinero. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer? Tengo cuatro hijos, ¿qué vas a hacer? Los avergüenza. Y la lucha no violenta en el clandestinal es extremadamente poderosa. Y te podemos decir que, por supuesto, comenzó con el movimiento de clandestinos que, para mi opinión, ha seguido activo y si no, ha tomado remanentes o hijos de ellos, ¿verdad? Como creo que el nuevo directorio lo es, Lío. Sí, mira qué curioso esto. Muy curioso. Ellos ponen ahí un post de agradecimiento por todo el apoyo, con una agenda que tiene eso, que puede ser hecho con inteligencia artificial esto, ¿no? Puede ser una maqueta, claro. Ya, ya. Pero está bonito. Nosotros hemos hecho aquí millones de cosas, la bandera con él, si la bandera no existe. Pero me gusta mucho, son muy creativos. Y te voy a decir algo, Ana. Bien, ¿qué ves? Ahora mirando el video, ahora mirando este video, ellos tienen una clara inspiración en clandestinos. Esto es como una evolución de clandestinos, porque esto tiene atrás como un sentido político, o sea, un sentido de cambio de sistema, de restitución de la Constitución, ¿me entiendes? O sea, tiene un sentido político fuerte atrás, una intención política fuerte atrás, que a lo mejor le faltó a clandestinos. Entonces me parece como un salto evolutivo en ese sentido. Y después, obviamente, el video me recuerda mucho a clandestinos, porque ellos hicieron la acción, y después la grabaron de noche, y después la publican, ¿verdad? Es muy parecido a la acción. Y lo otro, que me parece que es totalmente inspirado en clandestinos, es el de levantar un muerto. Levantar un muerto, cierto, mira, me erizo. Es de levantar un muerto, porque esa acción, donde el espíritu de... Y nosotros que somos los cubanos tan espiritistas, tan creyentes, ¿verdad? Tan místicos. El hacer esa acción en el lugar donde el espíritu de Echevarria tiene que estar, que es esa facultad de arquitectura. Meriz. ¿Entiendes? Meriz, sos completa. Eso están levantando un muerto. Es como hicieron con Martí. A Martí le lo hacen menos espiritual, porque además estamos hablando de muchachos universitarios que tienen otro... Es otro tono. Es otro tono, ¿no? Y además más pensados, son como más intelectuales. Lo de clandestino era más visceral, mancharon, era más artístico. Esta gente son más políticos. ¿Me explico? Son más políticos. Coincidos, coincidos. Entonces, son más universitarios. Son universitarios. Exacto. Son universitarios. Entonces, clandestinos, era más artístico. Era más artístico, por eso ellos pensaron que tú lo habías organizado. Y te acusaron de eso, porque era un performance como diciendo, aquí... Pero nosotros siempre hemos dicho que parecía un esboque, es como que le están dando comer a Martí, parecía como lo estuvieran dando de comer a Martí, como se hacen las prendas de la religión yorúa, ¿no? Que se hace eso mismo con el lenguaje, y se hace... Y se le da de comer, y eso levanta el... Y levantó. Levanta la energía, ¿verdad? Pues a mí me da la impresión, tengo la sensación, que a lo mejor no lo pensaron así, pero es que no en el sentido espiritual, pero sí en el sentido simbólico está pensado, porque si no, no lo hacen en la facultad de... No, no, no. Está hecho eso. Y lo hacen el día de la huelga, creo que es lo que dijeron o algo, una fecha que yo no la conocía, porque así son las cosas. Yo de verdad... Y me ponen muy contenta que le hayan puesto su lugar a este señor de escalado loco, además, y todo lo que lleva, pero muy, muy... Bueno, seguro que para mí. No, no, no. Para mí me encantó, y además pienso que es un desafío abierto a la dictadura. Es un desafío, y eso que dijiste, sacar a Echeverría, que es precisamente un muerto incómodo para ellos, muy incómodo. Sí, que son figuras como tú estás diciendo, que son figuras como que están ahí, que las conocemos, que nos las contaron en la escuela, pero no... Olvidadas. Olvidadas, o menores, o la han convertido en menores. Que la historia de Cuba es tan larga, y uno tiene que descubrirla a pedazos, a golpes, a todo. Muchas gracias, Roberto Marín. Están haciendo un muy buen trabajo, aunque Cotilde diga lo contrario. Cotilde está llorando, mi amor.